Tengo información en el sentido de que se retiró por parte de este gobierno municipal la reforma para publicarse en el periódico oficial del estado relativo a la industria cervecera. Esta reforma es una reforma que tenía que ver con la posibilidad de que la industria cervecera pudiera vender vino y destilados de producción artesanal local en sus establecimientos homologando el reglamento para la venta de alcohol con la ley estatal y tenía también como contenido la ampliación en el periodo de una hora más de las 12 de la noche hasta la 1 de la mañana. Esto fue debidamente discutido dentro del seno del 22 ayuntamiento en comisiones fue también compartido con el consejo consultivo en materia de alcoholes que preside don Ramiro Paz hubo una labor de acercamiento, socialización con los mismos y se logró un producto que nosotros consideramos que merecía la industria cervecera artesanal un producto que reconoce ya la mayoría de edad, la aportación que tiene en este caso la industria cervecera el renombre que le está dando, el impulso gastronómico, el desarrollo económico que implica y pues esperando nosotros que ya se diera la publicación hemos estado pendientes a través de mi oficina para saber cuándo se iba a publicar en el periódico oficial esta reforma y pues nos encontramos con la desagradable sorpresa de que fue retirada fue retirada en lo económico y pues considero que es un mal precedente independientemente de todo lo jurídico es un mal precedente desde el punto de vista político e institucional son situaciones que no se deben de dar mucho menos si está ordenado por el máximo órgano del ayuntamiento que es el cabildo actuando en pleno, el ayuntamiento como tal y el hecho de que de manera económica un siguiente ayuntamiento sin ningún tipo de facultad legal vaya, lo retire no sé con qué propósito, no sé con qué objeto en sí, ya es un tema indebido desde el punto de vista que esta es una política que se debe de empoderar y pues sin razón aparente pues estamos teniendo una acción donde no sabemos las causas porque se está retirando indebidamente sin procedimiento ¿Pueden ser las cerveceras grandes las que estén generando todo este ruido? Pues mira, yo, o sea la cervecera no fue quien le habló y quien en lo económico retiró ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Nombre? Fue este gobierno ¿Pero qué? ¿Fue este gobierno? ¿Fue este gobierno? La fuente y como tal o sea, fue este gobierno ustedes que se dedican a esto ¿La potestad para hacer eso lo tiene el secretario del ayuntamiento? Sería forzosamente el área de la secretaría alguien del área de la secretaría del ayuntamiento ¿Cómo va? Nosotros básicamente nos cayó de sorpresa esto lo único que estamos buscando es que sea claro o sea, no estamos buscando un ir por lo jurídico ni nada por el estilo ni nada por el estilo pensamos que puede ser hasta un error pero lo único que buscamos es que se aclare esto nos costó tenemos tres años tras este cambio del reglamento como bien lo dijo el regidor nos ha costado horas, horas, días de trabajo en reuniones en labor de convencimiento etcétera, etcétera el tema de nosotros no es un tema no somos o sea, nos comparan con una operación de bar cuando somos una industria de transformación y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video